Tienes el pelo seco y dañado ¿Y te gustaría lucir un cabello saludable lleno de brillo? ¿Qué pudo hacer con mi pelo? ¿Tu pelo está dañado y sin brillo? ¡Sí! ¿Tú necesitas brillo de granos? ¿Bristos de granos? ¡Me encanta! Porque tú lo mereces Para ti, hemos creado la crema para peinar brisas de verano Que contiene un avanzado complejo de provitaminas Que ayudan a reparar el daño de tu cabello Actuando profundamente desde la raíz hasta las puntas Para devolverle la vitalidad y el brillo También previene el daño futuro Formando un escudo protector que recubre todo tu cabello Vistas de verano ¡Me encanta!